Que vean la película, está buenísima y sé que se van a divertir de principio a fin, sobre todo. Desde que salió de Esto es Guerra, Austin Palau sigue cosechando éxitos. Luego de pasar por el reality El Poder del Amor, el excombatiente está listo para el estreno de su película Sugar en Apuros. Y siguiendo con las estrellas que me he encontrado aquí, tenemos por ejemplo... ¡Camilo! ¡Canta! Y a mi ex, Austin. Austin Palau debutará como actor en la película que reúne a grandes actores peruanos. El cantante tuvo que dejar atrás su luz con su barba prominente para afeitarse y entrar en personaje. ¿Está llevando a sanar? Sí. ¿Eso no me dice tratando? Fuerte declaración. Fuerte declaración. No me envidien. Austin Palau será el amante de la novia del protagonista, interpretado por Coculín Morante, la popular Gladys de Al Fondo y Sitio. Pues acá estamos terminando lo que son las uñas, por así decirlo, fotos de la película que fue Sugar en Aprietos. Acá estoy con el gran director. Con Máximo, los chicos, la grabamos súper bien, así que los quiero invitar a todos. Por otro lado, Austin sorprendió a Flavia Laos en el aeropuerto, tras llegar de su viaje internacional, donde se reunió con diferentes influencers. ¿Quién me ha venido a recoger al aeropuerto? ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¿Ven? Sí, estoy grabando una peliculita aquí. Un papel... Un papel interesante. Pro por YouTube.